grabaciones del 19 de julio el cuarto día desde que colocamos al polluelo de bencejo a las 7 de la mañana en concreto a las 6 58 ya se ponen en marcha a volar primero va uno y después no espera mucho ya va el siguiente no volverán muchas veces a lo largo de la mañana y de la tarde pero volverán podremos ver seguidamente cómo vuelve uno de los bencejos progenitores y como siempre azaz no espera por dentro espera fuera y no sabe que eso no es del todo correcto ya que el progenitor vuelve a toda velocidad no puede esperar a que se meta por ahí está ahí ha llegado bueno pues en este día hemos podido seguir viendo cómo los dos polluelos conviven y podemos seguir viendo cómo azaz continúa en él si no lo estuvieran alimentando ya se habría tirado porque no tendría suficiente alimento son cuatro días aquí está junto con su mano entre comillas y seguidamente podremos ver su patita azul en un momento en que se da la vuelta es importante la convivencia entre ellos cuando crías a mano y crías varios una situación que no se da muy a menudo pero que no es rara es que alguno de los polluelos que lleve más tiempo no tolere a los polluelos recién llegados y empiece a perseguirlos ya digo que no es lo más habitual tampoco es una persecución atroz que les lleve a echarlo pero a veces se puede ver y se puede de alguna manera perturbar las relaciones entre polluelos vamos a ver seguidamente como en un momento azaz se da la vuelta y se le ve su patita azul estamos a las 9 y 20 lo ayer los bencejos mirad ahí está la patita azul vamos a ver más de cerca pues decía que ayer los bencejos tardaron en regresar a los nidos salía a grabarlos para tener recursos por si se hace algún vídeo y no conseguía no conseguía verlos y efectivamente también estos bencejos estaban inquietos porque no venían sus cogenitores con la comida allá a las 10 menos cuarto apareció uno de ellos ya vemos que siempre a una gran velocidad y atropellando nuevos bencejos